Muchas gracias, bienvenidas a todas y a todos los presentes, acaban de mencionar a muchas personalidades que nos dan mucho gusto que estén participando en este evento, algo que era muy esperado por nosotros los diputados, trabajamos en Comisiones Unidas con la diputada Malena Torres que es precisamente la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Azuna Catalina Álvarez que es de Cultura, con Anita Valdivieso, mi amiga diputada que es del distrito de Yajalón y que trabaja en el tema de género, de niñez, la diputada Gloria Luna que es mi compañera de la Comisión de Ecología y que trae un gran trabajo y también miembro de la Comisión de Salud, la diputada Robita López Aquino que se encuentra aquí también con nosotros, presentes y muy en particular a haber aceptado la invitación a nuestro amigo Federico Álvarez del Toro, alguien que quiere mucho el Estado, el pueblo de Chiapas, que es a nuestro amigo Federico Álvarez del Toro. Ese gran nombre de don Miguel Álvarez del Toro, un aplauso para todos los alumnos que están acá presentes de esta escuela y que hoy con el gran tema de la educación con responsabilidad ambiental, que vino a mover a Chiapas y no solo a Chiapas, sino se volvió el motor de México porque la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la va a ser suya como materia a nivel escolar, de preescolar hasta de estudios medios, superiores medios. La verdad que nos da mucho gusto que en Chiapas tengamos que reconocer y que tengamos al alcance a gente como Federico Álvarez del Toro y que pareciera que fuera una persona común, pero no lo es. Sabemos su historia, sabemos que viene y nació precisamente de un personaje que hoy por él tenemos zonas protegidas en el Estado de Chiapas. Fue la persona que visualizó, fue la persona que tuvo la sensibilidad para decir, alzar la voz y solo caminando logró algo que para nosotros es inédito, pues la creación de esas zonas que hoy se siguen multiplicando precisamente nosotros el próximo martes daremos a conocer una nueva zona protegida en el Estado, que estará en San Cristóbal y es parte precisamente también de un gobernador que tenemos, ambientalista, joven, con mucha energía y eso lo tenemos que aplaudir. Al gobernador Manuel Velasco porque nos ha venido a dar una sinergia a todos sobre todo a este Congreso que hoy trabaja unido, trabajamos en comisiones, hacemos los esfuerzos, nunca recatamos cuando tenemos que darnos el apoyo mutuo entre los presidentes de las diferentes comisiones porque sabemos que hay un liderazgo del Ejecutivo y en la autonomía del Congreso, del Legislativo, cada uno tiene que hacer su trabajo. Pero es fundamental en la parte legislativa. Por eso, cuando este recinto se viste de gala para recibir a personalidades como Federico Álvarez del Toro, pues lo que nos queda realmente es decir, gracias Federico por aceptar, porque teníamos ya mucho tiempo programado este evento para hacerte reconocimiento, pero sobre todo para presentar un libro inédito que para nosotros, los que lo hemos podido ya leer, y se los propongo, ahí está atrás la parte donde estarán a la venta, quiero decirles que es un libro que trae la historia de Chiapas, fresca, reciente, de la naturaleza y de algo que nos debemos sentir orgullosos. Chiapas es verde, Chiapas tiene selvas, tiene bosques, es uno de los pulmones del mundo. Hace un par de meses estuvimos en el Senado de la República con mi compañera diputada Rosbita, que somos miembros de la COPECOL, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, recibíamos al gobernador de Utah y uno de los temas que él recalcaba era precisamente que a Chiapas nos ven como ese botón verde dentro de lo que es Latinoamérica, junto con donde hoy se está llevando a cabo un gran evento, que es Brasil, donde está la selva amazónica. Tenemos a Chiapas con nuestros montes azules, la Sierra Madre, lo que es la selva de Locote, el Código Mesoamericano. Entonces realmente Chiapas es naturaleza, y por eso este libro, este escrito, esta memoria que Federico nos hace llegar, la verdad que es algo que ya quisiéramos, o ya quisieran muchos mexicanos, tenerlo dentro de nosotros como una persona al alcance, que podemos platicar con él, que hoy está haciendo un gran trabajo en el SOMAD, transformándolo. Los que tenemos la oportunidad de llegar a trabajar ahí permanentemente con el secretario Carlos Morales, al que le mando un saludo, su secretario Samayoa, para que me lo saludes. Entonces, hemos logrado hacer esa sinergia, y la verdad que vemos cómo el zoológico en menos de 12 meses se está transformando, para bien de la niñez, para bien de nosotros como un punto de convivencia, y que para el mundo es uno de los íconos de los zoológicos mejores vistos. Saludo también al grupo de diálogos, asociación civil, a las jóvenes, jóvenes ya profesionistas, a otros estudiantes, les pediría que se pongan de pie, porque me gustaría que los identifiquen. Les damos un aplauso. Ellos hacen tertulias, son grupos cerrados de trabajo, y el próximo que tiene precisamente estará Federico conviviendo con 30 de esos jóvenes, y abiertos a preguntas y respuestas. A mí ya me tocó participar, y es una nueva y una cosa innovadora de los jóvenes, lo hacen en San Cristóbal y aquí en Tuzla Gutiérrez, y pertenecen a un gremio nacional. Así que felicidades y gracias por asistir a este evento. Un saludo muy respetuoso también a mi esposa, que me acompaña el día de hoy, Marilón. Gracias. Me voy a permitir hacer una breve reseña del libro, porque a mí me gustó mucho el libro desde que lo vi, está muy práctico, y si me permite voy a hacer una breve que dice Mi vida con Miguel Álvarez del Toro. Desde los cinco años de edad, el pequeño Federico vivió junto a su padre. La mejor aventura de su vida, estar con él. Álvarez del Toro recuerda a su padre como un hombre generoso, pero sobre todo como alguien que a pesar de aparentar una seriedad inquebrantable, era un hombre con un gran sentido del humor, juguetón y curioso. Esas dos características de su personalidad fueron esenciales en su perfil, como el último naturalista y explorador de Chiapas. En la humedad de la tierra, en el calor que fustiga las espaldas, en medio del verde uniforme exuberante de las plantas, Federico acompañaba a su padre a examinar especies, a observar con paciencia el aleteo de las aves que salían de su hogar para buscar el alimento. Y esta tarea minuciosa, esta forma de conservar la efímera memoria de la noteresa, era la labor de don Miguel. Fue así como poco a poco las lecciones quedaron grabadas en las manos y el corazón de aquel niño, cuyo destino sería la música. Todos estos recuerdos fueron evocados en el libro, Mi vida con Miguel Álvarez del Toro, que honra la memoria del insignia explorador y naturalista. Este libro es solo una parte de las muchas memorias de don Miguel, las cuales son una gran aportación para conocer las facetas más íntimas del naturalista y posibilitan la comprensión en su labor. Como un homenaje para aquellos que gustan y viven de explorar nuevos mundos, fue como surge este importante libro y cual plasma cosas inéditas de este estirpe, como lo es Los Álvarez del Toro. A la mitad del libro se incluye la música, aquella que genera la naturaleza y sus seres vivos en la llamada biomúsica. A través de 140 páginas, el autor explora diversas facetas personales de don Miguel Álvarez del Toro. Se destacan textos como La impronta de la naturaleza en la familia, Una aventura surrealista en la isla de Concepción, El pirata James Bull, Chiapas Territorio Innoto y La muerte del explorador. Esa es como una breve reseña de lo que pude encontrar en este maravilloso libro y que ustedes ahorita escucharán de parte de nuestra amiga Margarita. Es que aplaudo por su esposa, además, un aplauso para Margarita, mi amiga, escritora y una gran también líder de una institución como es la OMS OPS aquí en Chiapas y que se la ganó a pulso porque es otra historia que algún día tendremos que contar de Margarita. Así que, bienvenidas todos, bienvenidos todos a este evento, el cual nos congratula que haya mucha sociedad civil. Gracias a mis compañeras y compañeros diputados, a los representantes de diferentes instituciones y decirles que estos eventos los estamos haciendo dos mensualmente aquí en el Congreso y es precisamente abrir las puertas del Congreso a la sociedad, a la cultura, para conocer a personalidades como es nuestro amigo Federico Álvarez del Toro. Bienvenido, Federico, y gracias por estar aquí presente.